Nos visita Alfonso Flores, gracias por estar aquí, joven, boricua, militar, nos acompaña su señor esposa Miriam. Usted ha estado en distintos campos de batalla, pero ahora sí que la vida le ha presentado una bastante retante y es por el diagnóstico de cáncer de su señor esposa. Exactamente. Cuéntenos cómo ha sido todo este proceso. Bueno, hay que decirlo con nombre y apellido, el día 13 de marzo, porque nosotros el 12 de marzo cumplimos 43 años de casado y el 13 de marzo nos dan una bofeta con un diagnóstico positivo del cáncer de mama de mi esposa. Y esa primera noticia te mata, te desploma. Muy fuerte. Sí, es esa noticia, pero eventualmente, mientras vamos con el proceso y entonces nos dan una prognosis positiva de que el cáncer de ella es curable, uno empieza a respirar. Porque es que cuando te dicen esa mala palabra cáncer, pues ya uno piensa en otras cosas. Es increíble que una persona tan fuerte como usted, que ha vivido tanto, ¿usted entiende que esta ha sido su peor batalla? Oh, definitivamente, esto porque nosotros, yo estuve dos veces en Irak y una en Afganistán y le tengo que decir la verdad, yo la pasé bien, yo no la pasé mal. Tengo otros compañeros que no la pasaron como yo, pero yo la pasé bien, pero esto no compara. Y entonces, si saben, en la milicia, los veteranos que son heridos en combate o fallecidos, se les da una medalla que se llama el corazón púrpura. Corazón púrpura. Exactamente. Se dice que se le da a los héroes, ¿cierto? A los héroes, exactamente. Pero tú hiciste algo maravilloso. Tú transformaste una idea y lograste dar un regalo hermoso a tu esposa. O sea, ¿qué significa el corazón rosado para ustedes todos? Pues, el corazón rosa. Rosa. Y si me permite, podemos mostrarlo. Por supuesto. Para mí esto es sencillamente un tributo a celebrar la vida. Sea la que se nos fue devuelta o sea la que el destino reclamó. So, el corazón rosa para mí, no me pregunten de dónde vino la idea, la inspiración, pero bueno. Ella. Aquí está tu inspiración, más inspiración que esta. Cuando te enteraste que tenías el diacóstico, ¿cómo te sentiste? Pues, lo tomé bien. Yo dije, bueno, me tocó, pues, vamos a bregar con la situación. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido el tratamiento? Ha sido bueno. Y lo he tolerado bastante bien. Wow. Ahora mismo está atravesando por qué tratamiento, Miriam. Está recibiendo quimioterapia. Sí, estoy cogiendo las quimioterapias, ya cogí las fuertes, que es las rojas, y ahora estoy en la segunda etapa. De otras que son menos fuertes, ya voy por terminando, ya me faltan dos. Me faltan solamente dos. Ok, perfecto. ¿Pero qué le dicen los médicos? Pues, el pronóstico es bien bueno porque yo tenía cuatro tumores y de los cuatro ya queda uno. O sea, lo han ido reduciendo, no tuvieron que extisparlos ni nada. La quimioterapia se encargó de eliminarlo. Amén. Entonces, el más grande que tengo, de 3.2 centímetros que medía, está en .8. O sea, que ha reducido en su tamaño de una manera drástica. Alfonso, usted habla de su señora esposa y yo tengo que decirle que usted se ve tan enamorado. Pero más allá, usted puede mostrarse vulnerable y podemos ver cuánto esto le ha afectado. Sí, esto, y al igual con nuestros hijos, tenemos tres varones. El chiquitito tiene 36 años. El chiquito, el Benjamín de la casa. Y el mayor tiene 42. ¿Cómo lo han tomado ellos? La primera bofetada fue la mala, pero al verla a ella que es tan positiva y cuando se le fue todo el cabello de un cantazo en la segunda quimioterapia, eso, otra bofetada más, porque nosotros pensábamos que le iban a dar un recortito y le van a poner lo más bonita y qué sé yo qué. Esto, no, no es tal cosa. Eso se fue a las millas. Y nada, y ella, después de esa primera bofetada que fue por la mañana, ya al ratito, ah, yo sabía que se me iba a caer, porque se me iba a caer. Contigo en esta batalla. Bueno, ella sabe que estoy en la batalla. De hecho, ese cuadrito que está ahí es de ella, pero no se lo puedo dar todavía porque no ha tocado la campana. Eso yo lo diseñé para ella. Ay, ay, ay. Mira, vamos a hacer algo. Cuando toque esa campana, vamos a hacer esa entrega aquí. Ay, me gusta. ¿Qué te parece? Guau. Vamos a hacerlo. Lo hacerlo. Eso va a ser aquí. Aquí lo vamos a explorar. Esto ha declarado la sanación para usted. Miriam, gracias por estar aquí. Y aquí te vamos a estar esperando cuando toques esa campana, ¿ok? Gracias por estar con nosotros, maestro. Es lo más grande. Gracias. Es una bendiga, de verdad. Gracias, mi corazón. Bueno, ha llegado el momento de pasar con Tolentino. Tolentino, viste qué historia tan hermosa.